Bueno, y hablando de tronco, padre, tenemos que decir que hay varios frentes que se está abriendo el presidente electo con las designaciones que está haciendo. Acaba de anunciar la designación de una exgerente de lucha libre como ministra de educación a nivel federal. Esto es algo que está sorprendiendo a mucha gente porque él está buscando pagarle a gente que le sirvió en la campaña, pero no está pensando en términos de Estado que tienen que ver con gente que tenga formación en el área que está gerenciando. Ahí está el caso de Robert Kennedy también, que no es médico y lo ha nombrado director de salud pública. Bueno, pero en el caso de educación, Trump quiere desmantelar el departamento de educación completo. Y la misión que tiene es la orden que tiene la nueva ministra de educación es de eliminar todo lo que ella entienda que no merece la pena y echar a los profesores que él entiende que son fanáticos, que son marxistas y que son sobre todo LGTB. Usted está entendiendo, o sea, Trump no quiere bregar con profesores que sean homosexuales en las escuelas y van a desatar una ola de cancelaciones de toda esa gente que está impartiendo docencia que responden a esa línea de homosexuales. Definitivamente también eso implica una lucha ideológica dentro de las escuelas, una persecución ideológica, la gente. Bueno, si usted es marxista o si usted es de izquierda, no puede dar clase aquí. O sea, eso no se había visto nunca. Bueno, yo no sé si la homosexualidad se podrá eliminar por decreto o por expulsar de la escuela. Eso es un problema que no que no se puede controlar tan fácilmente ni se puede manejar como si fuera un objeto físico que usted puede ponerlo aquí, quitarlo allí. Entonces, estamos mirando que también en el nivel de las deportaciones masivas, el presidente electo está planteando un choque frontal con los estados que son santuarios, como el caso de Nueva York. Aquí hay unos 20 estados santuarios y que resulta ya ellos están diciéndole a sus ciudadanos que no se preocupen que la información que corresponde a indocumentados es privada y que no se le va a dar al gobierno federal. O sea, ya ellos están preparados para defender a los indocumentados y protegerlos. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué quiere Trump? Deportar a todo el mundo, todo el que esté ilegal. Pero esos estados como Nueva York, que tienen ya una marca histórica de protección a la información de los indocumentados, ¿cómo van a manejar esto? ¿Qué va a hacer Eric Adams cuando Trump les reclame que le dé la información de los indocumentados para deportarlos si él decide que no se va a romper esa relación que están abriendo ellos aquí? Bueno, es un asunto de miedo también que se está dando en estas ciudades. Un temor, la comunidad LGTB debe estar temblando y los indocumentados de estos deben estar estremecidos, preocupados, sacando a los niños de las escuelas para que no persigan a los padres también. Porque si hay niños indocumentados y caen en manos de la policía o de quien sea por denuncias que se hagan, pues también van a llevar esa situación a su casa. Bueno, estos hechos son los que pueden marcar una nueva era Trump que puede ser explosiva, puede ser generadora de manifestaciones callejeras, tanto de la comunidad LGTB como de los propios indocumentados y las organizaciones que los defienden, que ya han hecho un par de movilizaciones aquí en Nueva York. De manera que vamos a ver, compadre, cómo viene la cosa. Una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Mire, ya se cumplen prácticamente en el día de hoy dos semanas de las elecciones y donde se anunció el triunfo de Donald Trump el día 5 de noviembre en las elecciones de acá de los Estados Unidos. Y desde ese momento se ha dado inicio a una ola de incertidumbre de lo que podemos decir, que se va concretizando con la elección del staff, del equipo que pretende acompañar a Donald Trump en su agenda, en todo lo que tiene que ver con su administración. Se inaugura el día 20 de enero en una serie de nombramiento de cuestionamiento, como por ejemplo, el jefe de la justicia, que ha sido una bomba acusado de violación de menores, acusado de incluso de inyectarle droga. Droga en tu profesión y esto ha incendido el bombillo rojo porque saben ustedes que cada una de las elecciones que ha hecho Donald Trump tienen que ser ratificada por el Senado. Y aunque él tenga mayoría simple, que son 52, eso no le da pie para aprobar una serie de decisiones que debe tener un 60 por ciento, porque son 100 senadores, tiene que haber 60 senadores para que pase sin ningún tipo de problema. Entonces, ya hemos visto que viene seleccionando una serie de personas que son de la extrema derecha, que son multimillonarios. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que pretende de hoy? Ahí anunció, como ya dijo mi compadre en el día de ayer, la que va a ser la jefa del sistema educativo de los Estados Unidos, una ex luchadora multimillonaria, pero que aquí no se está en una lucha de cuadrilátero con ya veneno. Eso es para una persona que esté vinculada con el asunto de educación, que esté formada y sepa que aquí no hay vacas, no hay burros ni chivos. Una persona que esté enfocada y sepa que estamos hablando del sistema educativo más grande del mundo, de una potencia. Entonces ya ha anunciado que va a sacar a los que son homosexuales, a la lesbiana, a los defensores de los ULTV, GLTBQ, ven acá. ¿Qué es lo que pretende hacer? Va a sacar a personas. Ahora, yo he dicho que estoy de acuerdo. Que haya respeto, que haya funcionabilidad en el sistema, pero no maltratando a la gente. La gente, la gente es LQTB, los homosexuales tienen derechos, como lo tenemos los seres heterosexuales. Yo me siento ser heterosexual, pero yo respeto esto. Y no podemos nosotros ir con un garrote a las escuelas y tratar de desviar un sistema que esté establecido, que haya que mejorar cosas, adecuarlas, correcto. Que haya respeto entre estudiantes y profesores, de acuerdo, pero no venir a querer desmantelar un sistema educativo nacional, federal, con capricho. Entonces, ¿qué es lo que pretende Donald Trump? Él no puede venir con retórica, igual que lo de deportar a todo el mundo. Eso no es así. Eso no es así. Y a maltratar a la gente y que venga la Guardia Nacional. Pero Donald Trump, los que están al frente de una guerra civil, están provocando. Esto no es un relajo. Ellos no están jugando con muñequitos en un internet. Son seres humanos. Y yo, como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que debe haber ordenamiento en las ciudades. Que debe haber respeto. Que la frontera, o la parte sur, o México y Estados Unidos, se regule. Eso es una cosa. A que la gente que está dentro ya, que se le busque una solución. ¿Por qué no piensa en una reforma? Aprobar una ley para que se le dé un estatus legal a esta gente. Que yo creo que es una salida. O sea, hay 700 mil muchachitos que llegaron aquí, se criaron aquí. Señores, son profesionales estrellas y no tienen documentos. Eso es ser justo. Por ninguno de los partidos. No es bla, bla, bla. Pero creemos que la administración y la gente tiene que estar claros. O sea, no podemos permitir y aceptar que se maltrate a la gente. Que se le quiten reivindicaciones que se han acumulado a través de los años y que ha costado vida. Y que ellos no saben nada de eso. Yo rechazo esa vaina. ¿Y dónde estamos entonces? ¿Qué tipo de sistema educativo que queremos? Van a venir una vieja, una vieja plegada. Yo quiero que usted la vea una vieja plegada que no entiende esto. Usted sabe los científicos que hay aquí. La gente, doctores preparados. Y no hay una persona dentro de la gente de Donald Trump que no se han pagado de favores a los que le financiaron campaña. Eso no es posible. Y va a chocar con un tren. Va a chocar con un tren porque los ciudadanos no vamos a permitir esa vaina. No lo vamos a permitir. Así es, compadre. Bueno, vamos a ver. Todo esto es bueno que se debata antes del 20 de enero para que mañana, cuando empiece el fogarate, no digan yo no sabía nada. Yo no sé lo que dice. Yo creo que estamos frente a un escenario interesante porque estamos todavía a dos meses de la juramentación del nuevo presidente electo. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más Entre Líderes. No juegue con candela que te puede quemar.